Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil Que Dios se bendiga, líder, lideresa juvenil. En esta oportunidad estaremos desarrollando el tema Fidelidad a Ultranza, por lo cual nos acompaña el pastor Salvador Chávez. Mucho gusto, hermano. Dios le bendiga. Con gusto, José. Para mí es un privilegio grande poder compartir este día con usted. Ok, bueno. Entonces, en esta ocasión, tema Fidelidad a Ultranza. Hemos visto a lo largo de la historia diferentes reyes, emperadores que han tenido unas características así un poco excéntricas, pastor. Y es muy interesante ver cómo se puede llegar a cometer muchas locuras, ¿no? Por este tipo de personalidades. ¿Qué nos puede decir? Sí, a través de la historia hemos podido ver cómo han existido personas excéntricas, megalómanas, que han tomado decisiones a lo largo de la historia. Como por ejemplo, podríamos hablar de un calígula, ¿verdad? Que fue una persona que lo catalogaron como desquiciado mental. Una persona no solamente desquiciado mental, sino también megalómano. Fue considerado un pervertido sexual. Se habla también de un tiberio, ¿verdad? Que fue un pedófilo. Podemos hablar de un Nerón. Nerón quemó Roma, ¿verdad? Y leía que este tipo se había subido a la azotea, vestido con ropas reales, y desde la azotea él disfrutaba lo que estaba ocurriendo, tocando una lira. El problema fue cuando ya la situación se le vino encima, que resulta que en aquel momento no halló a quién culpar, sino a los cristianos a quienes él odiaba, por los cuales él tenía un odio profundo. Se dice que tal fue el odio que él sentía por los cristianos, que no solamente en ese momento determinado los culpó del incendio, sino también se le atribuye el asesinato de Pablo, de Pedro también. Ok. Entonces, sí, ahora son personalidades muy excéntricas, megalómanas, manipuladoras, narcisistas. Sí. Que los lleva a probar la fidelidad de sus súbditos, incluso. Como el caso también del rey Nabucodonosor de Babilonia. Él se cuenta que mandó a erigir una estatua de 29 metros de alto, 2.50 metros de ancho, y mandó que todos adoraran, se postraran ante esta estatua, excepto tres jóvenes de quienes vamos a hablar este día. Fidelidad a ultranza. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema, esa palabra, ultranza? Ultranza es todo aquello que nosotros hacemos con convicciones firmes, con determinación, con firmeza, con lealtad, sin detenernos ante los obstáculos, sin temer a las amenazas, sin importar lo que pudiera aún acontecer a nuestra vida. Como por ejemplo, ser amenazado a muerte, como fue el caso acá, ¿verdad? Ultranza que hemos leído en la palabra de Dios. Entonces, ultranza podríamos nosotros resumirlo en convicciones, en determinación. Ultranza es firmeza en lo que yo creo, en lo que yo he conocido a través del tiempo. He sido enseñado a través de la Biblia, la palabra de Dios, que es quien rige nuestra vida, que es la que determina nuestro caminar. Entonces, sería fidelidad a Dios, a pesar de las implicaciones que pudieran venir a nuestra vida. De acuerdo, Pastor. Entonces, vamos a ir a la lectura bíblica, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 al 27. Amén. Leemos entonces la palabra de Dios, que dice de la manera siguiente. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad a Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráreis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, rey? Y el rey dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Amén. Entrando entonces al desarrollo del tema, tenemos como primer punto desleales y traidores. Entonces, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus nombres originales. Hebreos. Hebreos, exacto. Ellos tenían privilegios por el hecho de venir de la familia real. Habían sido seleccionados para ser formados en la cultura babilónica. Por lo tanto, se les servía comida de la mesa del rey, aunque ellos la rechazaron. Tuvieron la mejor formación y educación de la época. Habían obtenido empleos dentro del gobierno de Nabucodonosor y buenos puestos. Se esperaba de ellos fidelidad y, en este caso, lealtad hacia el rey. Sin embargo, ellos deciden tenerle fidelidad a sus principios y al Dios a quien ellos servían. Entonces, ¿cuál es la importancia de los valores éticos a pesar de los beneficios que se puedan recibir? Está bien marcado acá, ¿verdad? Porque, ¿qué se puede esperar de alguien que ha apoyado una carrera, digamos? De alguien que no solamente le ha instruido, le ha dado alimento, sino que se le ha provisto también de un empleo y de un buen puesto. No solamente lealtad, sino determinación para poder ser fiel a esta persona. Pero en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, no fue así. Y por eso el primer punto es desleales y traidores, ¿verdad? Porque para ellos eso eran, ya que no habían adorado. Esa imagen de 27 metros o de 29 metros aproximadamente de altura era enorme. Entonces, esperar lealtad de alguien que ha sido apoyado, esperar apoyo de alguien que ha sido alimentado aún, era lo que el rey esperaba. Más sin embargo, estos jóvenes no expresaron esa lealtad al rey, sino a su Dios. Y aquí puede ver uno como en los padres, que aunque no se habla de la función que los padres ejercieron en la crianza de estos jóvenes, pero fue determinante en el momento de sembrar principios, en el momento de sembrar valores en ellos, esos valores éticos, morales, espirituales, que los llevaron a ellos a honrar a Dios, a reconocer que Dios podía ser fiel en un momento determinado, ¿verdad? A través del poder que Dios tenía. Porque le dijeron, es aquí el Dios de quien somos y a quien servimos, nos puede librar y nos va a librar de tu mano. Entonces, ellos están expresando una verdad y es la verdad de tener a un Dios que es poderoso, un Dios que puede obrar en momentos determinantes, en momentos difíciles. Y es acá en donde ellos están mostrando esa fidelidad a Dios a raíz de los principios éticos, morales que sus padres, lógicamente, habían sembrado en ellos, a pesar de que en la Biblia no se habla de sus padres, pero se pueden ver que han sido bien criados y educados, ¿verdad? Por sus padres. Por sus padres, sí, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, la calidad se compra, uno puede desarrollar talentos, pero el carácter se trae de casa. De casa. Eso fue lo que le dijo Pablo, ¿verdad? A Timoteo, cuando le habló de la fe que había en él, que le dice que primero esa fe habitó en tu abuela, Loida, luego pasó a tu madre, Eunice, y le dice, y estoy seguro que esa misma fe habita en ti, porque de generación a generación se fue transmitiendo, ¿verdad? La fe en Dios, la fidelidad a Dios, la firmeza y la determinación de que en momentos difíciles, como estos acá que habrían de experimentar, estos varones, tenían ellos que mantenerse y honrar a Dios. De acuerdo. Entonces, el hecho de conocer al Señor es lo que va a determinar que nosotros les seamos fieles. Y esto nos lleva al segundo punto, hasta las últimas consecuencias. Ellos fueron denunciados ante Nabucodonosor, y él se enfurece, leía el relato, ¿verdad? Y les da una oportunidad de hacer lo que él había mandado, o si no, los iba a tirar al horno de fuego. Ellos se resisten. Entonces, ¿pero qué los llevó a reaccionar de esa forma? Bueno, fue la fidelidad, ¿verdad? A Dios. El estar seguros que Dios podía librarlos de su mano. Fíjese que uno puede ver cómo había detrás de todo la llegada a Babilonia, habían propósitos diabólicos. Y cuando digo diabólicos, me estoy refiriendo al hecho de anular una identidad. Y el anular una identidad en el sentido de cambiar un nombre, enseñarles un nuevo idioma, una nueva cultura. Entonces, anular a estos jóvenes en un país o una nación totalmente ajena a ellos, probablemente se pensó que iba a ser fácil el cambiarle el nombre o la identidad a ellos, pues los nombres que les ponen son nombres de deidades en aquel momento, ¿verdad? O alusivos a deidades caldeas. Entonces, uno puede determinar que en ese momento ellos están pretendiendo ser anulados. Pero la firme confianza que ellos expresan, por ejemplo, en el versículo 16, cuando dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y le dice aquí, nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y le dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, esa firmeza, esa determinación que están mostrando estos jóvenes en este momento preciso, a pesar de verdad, a pesar de que han sido amenazados. Y como decía, les dijeron que si no les tocaba, pues ir al horno. Pero les dicen, no, el Dios a quien servimos, Él nos puede librar. Ellos están seguros de que el Dios es real. Ese Dios que ellos han conocido desde niños, los puede librar en este momento preciso. Porque Dios es poderoso, pues, para hacerlo. Pero yo destaco en ellos, siendo jóvenes, Dios tiene en mente para ellos el hecho de cuidarlos, de protegerlos, de mantener esa honra, verdad, como gratitud o reconocimiento a lo que ellos están mostrando en ese momento. Hay un versículo que quisiera mencionar en la Biblia, y está en Apocalipsis 2.10, que dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, dice, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que están mostrando estos jóvenes, fidelidad, determinación, lealtad, verdad. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Uno puede leer acá, en este mismo libro, a Daniel mismo, verdad, que fue amenazado a ser echado en un foso con leones, y ocurrió lo mismo, pues, el Señor lo libró. No, vemos a un Pedro, verdad, que no solamente fue llevado a la cárcel, sino que fue amenazado, y le dijeron, cesa ya de predicar a ese Jesús. Pero Pedro podía decir, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos a un Pablo, verdad, por ejemplo, también que fue apedreado en listra, y declarado casi que muerto, verdad, y lo dejaron ahí tirado pensando que estaba muerto. Pablo sale, se va a otra ciudad y regresa nuevamente, verdad. O sea, tiene convicciones, hay determinación. Entonces, eso es ultranza, es reconocer que Dios puede actuar en momentos precisos. Amén. Entonces, vemos que así, verdad, como en ese entonces estos jóvenes fueron sometidos a las presiones de su entorno, a las presiones de sus amigos, de sus compañeros. Hoy en día, el joven, el adolescente, enfrenta las mismas situaciones. Puede ser que en la escuela, sus compañeros, sus amigos, están experimentando con vicios, con inmoralidad. Entonces, ellos, por sentirse parte del grupo, ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Entonces, porque lo peor que le puede pasar al adolescente es sentirse rechazado por sus amigos. El entorno. El entorno, exacto. Entonces, ellos son una muestra de que para mantenerse fiel a ultranza, es importante tener un verdadero encuentro con Jesús, porque eso marca un antes y un después en la vida de todo ser humano. Y eso nos lleva al tercer punto, Pastor, tres más uno. Ellos fueron tirados al horno, pero inmediatamente caen ellos en el horno, Nabucodonosor ve la figura de un cuarto personaje. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Es bien importante el saber que en esta vida, o en el viaje de la vida, el joven no está solo. Tiene el auxilio de Dios, su presencia, y uno puede entender que donde quiera que uno camine, la presencia de Dios nos va a acompañar. Por lo tanto, se vuelve necesario el ser fiel a él. Y este fue el caso acá de estos tres jóvenes, que llegando a Babilonia, mostraron esa fidelidad a tal grado que ellos, dice la Biblia, no comían de la comida que el rey les preparaba, porque su deseo era honrar a Dios. Y a causa de eso, pues no se dieron a las presiones, ¿verdad? O a las tentaciones que en algún momento pudieran ocurrir, ¿verdad? Que fumate este cigarrillo, que bebe esta cerveza. Creo que el joven debe de tener una personalidad propia, saber decir sí cuando es necesario, pero también aprender a decir que no cuando uno sabe, a raíz de las convicciones que uno posee, decir que no. Y este fue el caso de ellos, ¿verdad? Cuando fueron lanzados al horno de fuego, que había sido calentado, dice la Biblia, siete veces más de lo acostumbrado. Eso está hablando de magnificar una realidad. Vemos que aquellos hombres del ejército vigoroso, dice que Naucodonosor llama para que tomen y aten a Sadrach, Mesach y Abednego, los aten y sean lanzados y arrojados al horno. Dice la Biblia que estos hombres murieron, murieron de inmediato. Y en el versículo 24, que quisiera hacer referencia, dice entonces el rey Naucodonosor se espantó, dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, verdad es, oh rey. Y dice en el 25, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto dice, es semejante al hijo de los dioses. Vemos entonces que la presencia de Dios en este momento de prueba, en este momento de dificultad, está ahí. O sea, su presencia está acompañando a estos jóvenes porque han sido fieles, porque han determinado fidelidad a Dios. Entonces vemos acá que no son tres, sino cuatro. Ese cuarto es el Señor mismo que está cuidando a estos jóvenes, guardándolos de la prueba, del fuego que están atravesando y que no han cedido, pues y que han mostrado esa lealtad a Dios, aún en medio de las amenazas y las dificultades que estaban ocurriendo en el entorno en Babilonia. Amén. Entonces, para concluir, tenemos el apartado aplicando. Podemos decir que la fe no es una cuestión de moda, de conveniencia, no es algo de popularidad, es un estilo de vida que viene de conocer al Señor. Entonces a nadie le debemos más amor y fidelidad que a nuestro Dios, a los principios que tenemos en su palabra, porque es el camino que el Señor Jesús nos ha demostrado, una fidelidad absoluta, lo que Él demostró en el desierto al ser tentado. Él les demostró ser fiel a Dios a pesar de cualquier tipo de ofrecimiento, pastor. Sí, creo que es en este momento en donde se vuelve necesario entender lo que Dios pudiera hacer en los jóvenes, lo que Dios es capaz de hacer en la juventud a través de la fidelidad. ¿Qué ocurriría si los jóvenes de nuestra iglesia mostraran un mínimo de fidelidad? Así como le son fieles a los colores de un equipo, así como lo son de fieles a un político, por ejemplo, ¿verdad? Esa misma fidelidad la mostraran a Dios. Creo que muchas cosas Dios hiciera en la sociedad en la que vivimos, en las colonias en las que nos toca movernos, hacer la obra, predicar su palabra. Dios haría cosas grandes ahí, si tan solo mostráramos nosotros un mínimo de fidelidad a Dios. Y esto fue lo que estos jóvenes mostraron, ¿verdad? En medio de la prueba, en medio de la dificultad que estaban viviendo. Así es que yo puedo decirle a los jóvenes, manténganse fieles a Dios. Dios premiará esa fidelidad que ustedes muestren, a pesar de que sean amenazados, les hagan burla, les señales, les digan locos, les critiquen. Dios tiene cosas grandes para ustedes. Pero es acá en donde, al igual que estos jóvenes, como lo fue Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, mostraron esa fidelidad. En el mismo Señor Jesús, como lo mostraba usted, cuando fue llevado al desierto y fue tentado, fue fiel a Dios. Cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, y decía, esta prueba que viene a mi vida, es difícil, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero decía Él, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Es acá en donde uno puede ver que solamente Jesús morando en nosotros, morando en nuestra vida, puede cambiar esa realidad para que los jóvenes se mantengan fieles a Él. Amén. De esta manera es como hemos concluido el estudio de este próximo semana, fidelidad a ultranza, fidelidad a pesar de cualquier consecuencia a nuestro Dios, Pastor Salvador Chávez, ha sido un gusto. Que Dios le bendiga. No sé si tendrá algunas palabras finales a los líderes. Pero hermano, sí, les animo a todos a que puedan atender su célula, atender a los jóvenes, animarles a que sean fiel a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que pudieran presentarse a nuestra vida, el honrar a Dios será lo mejor que ustedes puedan hacer. Que Dios les bendiga a todos. Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo una persona a la vez en La Guía Juvenil La Guía Juvenil